El deporte de la lucha ha estado acompañando el desarrollo de la humanidad Hay vestigios históricos que hablan de la práctica de esta disciplina hace más de 10.000 años No se podría entender el desarrollo y la evolución del hombre sobre la faz de la tierra como especie humana sin considerar a la lucha La lucha estuvo presente en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad Ha estado presente en los Juegos Olímpicos Contemporáneos Y ha sido una de las disciplinas que han tenido una presencia histórica, filosófica y deportiva en todos los movimientos de carácter olímpico, en todos los rincones del planeta En México se estima que llegaron 500 años antes de que llegaran los españoles la cultura china y trajeron la lucha Hay vestigios del luchador Olmeca Entonces como tal, la lucha es una disciplina que va de manera intrínseca ligada a la historia también de México Por eso yo en principio quiero reconocer y agradecer a la presidenta del Comité Olímpico Mexicano Tetraolímpica, Premio Nacional del Deporte Y que además en este escaso tiempo en donde ella preside el Comité Ejecutivo de este Comité Olímpico Mexicano y se constituye como la primera mujer en casi 100 años en dirigir el olimpismo mexicano que dé esta apertura histórica a un deporte que nunca se tuvo que haber ido del Comité y que quienes vivimos como niños la lucha aquí sabemos que desafortunadamente hubieron circunstancias ajenas a la voluntad de la comunidad luchística que alejaron esta trayectoria que sin duda alguna ha sido una fuente de medallas muy importante a nivel internacional sobre todo a nivel centroamericano, panamericano Entonces María José, muchas gracias por darle este relieve a una trascendental disciplina que está inserta no solo en el movimiento olímpico con grandes facultades sino también con la incorporación ya de la mujer que eso es algo muy importante porque ya se han cumplido más de dos décadas en donde la mujer está en Juegos Regionales, Continentales en Juegos Olímpicos y Mundiales es un logro trascendental que hoy con la presencia de las y los entrenadores las entrenadoras, los instructores en este curso se ratifica precisamente la voluntad y la seriedad con la que se está atendiendo este planteamiento Yuri, yo te pido también un saludo muy afectuoso a nuestro común amigo y elegente de la United World Wrestling en América Francisco Lee Francisco quien ha sido amigo de México un guatemalteco que se ha ganado un liderazgo continental y sabemos que la lucha en América pues está realmente encabezada por tres países que son Estados Unidos, Canadá y Cuba entonces tener un aliado centroamericano dirigiendo este deporte para nosotros también es síntoma de orgullo y siempre que hablamos de el chinoli tenemos que referirnos a ti Yuri porque pues tú eres el operador en todos los sentidos y hay un reconocimiento importante a tu capacidad intelectual y sobre todo a la conciliación que haces de todos estos países que participamos en América por supuesto al secretario general del Comité Olímpico Mexicano Mario García de la Torre con quien acabo de viajar a Beijing a los Juegos Olímpicos de Invierno entonces tuve la facultad de conocerlo más admirar que es un políglota habla cuatro idiomas y es un hombre muy inteligente el español todavía no se le da mucho pero bueno pero es un hombre muy capaz muy atento a la normatividad y a la defensa de la Carta Olímpica yo creo que eso Mario como bien lo comentaba Guillermo es parte del acervo en beneficio del movimiento olímpico de nuestro país y yo quiero referirme unos momentos a la capacidad de gestión de Guillermo Díaz Gutiérrez él como ustedes saben competidor centroamericano panamericano competidor olímpico y quien ha por voluntad propia y por decisión tratado de transformar y lo está logrando el tema de la lucha en nuestro país él es también hoy miembro del comité ejecutivo de la United World Wrestling en América y ese es un nombramiento que tuvo por unanimidad una propuesta en la asamblea que se llevó a cabo en Guatemala y que reconocen esto que comentaba Yuri tu capacidad de organización y tu seriedad porque generalmente en muchos de estos aspectos hay personas que llegan a dirigir capítulos del deporte que nunca estuvieron vinculados al mismo y aquí es todo lo contrario Memo pues nos conocemos pues yo creo que hace más de 45 años somos de la misma edad por cierto del mismo año y somos compañeros plenos de la lucha y en esos términos pues yo creo que lo que estás haciendo en esta etapa Memo es algo muy importante dignificando la lucha en México entonces que bueno que tenemos este acompañamiento por parte del Comité Olímpico Mexicano hoy habrá un hecho histórico que aquí lo va a anunciar la Presidenta y que vamos a testificar y acompañar como ya también lo mencionaba Yuri pero lo importante es de que una de las vertientes en donde el deporte mexicano ha tenido históricamente problemas es con la incapacidad de tener entrenadoras y entrenadores capacitados y es lo que se está atendiendo con este curso el que a través de los instructores se avancen en varios niveles y que ustedes que van a tener o tienen bajo su responsabilidad la vida y la trayectoria de sus luchadoras y luchadores desde etapas infantiles juveniles y abiertas pues tengan el acervo para constituirlos como grandes deportistas pero también como grandes personas porque este tipo de cursos prevé también el inhibir las lesiones en su tiempo y en su momento nosotros recordamos lo que vivimos como luchadores y sobre todo cuando pasamos por este lobby vimos todo lo que se refiere al muro de medallistas olímpicos y todo lo que era la lucha en ese momento yo llegué aquí desde 1977 al comité olímpico entonces yo tenía 12 años 11-12 años entonces hemos visto como ha evolucionado muchos temas y como el centro de la lucha fue el comité olímpico mexicano al llegar aquí como ustedes lo saben la mayoría de ustedes y algunos no por su edad era la aspiración de poder tener acceso al comedor tú cuando ya tenías acceso con tu credencial a entrar al comedor era un gran reconocimiento era porque ya tenías la posibilidad deportiva de ser alguien en el tema de la lucha porque habías ganado algo era tu premio y bueno los que les tocaban tenían que entrar y hacer las tortas para los demás teníamos que entrar y sacó ¿cierto no? ¿verdad que no miento presidenta? no, no ¿verdad? a mí me tocaron tortas y luego hacer tortas así es a todos nos tocó porque éramos solidarios no teníamos todos esa distinción entonces qué bueno que hoy se da esta posibilidad de que en el marco de este relanzamiento no sólo de la lucha sino del movimiento olímpico acompañando la lucha se da este concepto así que finalmente creo que ya que como se dijo por parte de Yuri escogimos este deporte pudiendo escoger otros y tenemos pasión por el mismo tenemos que intentar que la lucha mexicana tenga esta connotación que en algún tiempo tuvo y que hoy más que nunca con la diversidad de eventos internacionales y con la posibilidad de ya tener participaciones en juegos olímpicos de la juventud en juegos olímpicos en el ciclo olímpico que viene para París 2024 con los antecedentes de los juegos centroamericanos y del caribe y panamericanos para el 2023 en el ciclo mexicano creo que todos estamos con las condiciones de hacer un cambio en nuestra historia muchas gracias aplausos